Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eni. Bueno, en verdad no, solo es un acrónimo de eso no importa. Hoy les enseñaré a agregar nuevos ítems mediante un paquete de texturas, que es algo que ya me habían pedido desde hace mucho tiempo. Y el mecanismo que utilizaremos para obtener los nuevos ítems en el juego será por medio de un yunque. Eligirán un ítem, le cambiaran el nombre y les dará un nuevo ítem. Que claro, lo que acaba de pasar es que contamos con dos texturas de un mismo objeto y pueden ser más, y podemos acceder a una cambiándole el nombre al ítem. Y hay que decir que con este truco los nuevos ítems no tendrán propiedades diferentes al original, más que la textura. Aunque con comandos pueden hacer que estos ítems no tengan otras funciones, como por ejemplo yo hice un video de un arco portal, y lo que hace era abrir portales al nether o end mediante flechas, pero solo funcionaba si el arco se llamaba arco portal. Y con este truco, cuando le cambie de nombre, ya tendrá una forma diferente y pues ya no aparecerá un arco común. Muy bien, entonces para que este comando funcione, tiene que tener forzosamente instalado Optifine, y estar en versiones arriba de la 1.15.2 en Java Edition. Si no tienen instalado Optifine, no les funcionará, así que les recomiendo que vean un video de cómo instalar Optifine, aunque la verdad no es muy difícil. Para comenzar, nos iremos a la carpeta del juego, y para ir a esa carpeta, oprimimos al botón de la ventana de inicio, más R. Nos aparecerá este recuadro, y en la barra escribimos %AddData% sin espacios. Le damos a aceptar, y nos llevará a un lugar con muchas carpetas. Aquí tenemos que buscar la carpeta que dice Minecraft. La mía está hasta abajo. La abrimos, buscamos la carpeta donde ponen las paquetes de texturas, que se llama Rarsur Packs. La abrimos, y ahora creamos nuestro propio paquete de texturas, y para ello hacemos una carpeta, y le pondrán el nombre que quieran. La abrimos, dentro de ella haremos otra carpeta, pero esta tiene que llamarse obligatoriamente AdSets, con todo en minúsculas. Después, también aquí mismo necesitaremos un archivo de tipo mcmeta, y como no tengo idea de cómo se hace ese archivo, lo que haremos es buscar un paquete de texturas que funcione con Optifine, en las versiones 1.16, dentro de la página de Planet Minecraft, o en la que ustedes quieran. Y déjenme decirles algo, los paquetes de texturas que cambian los colores o imagen del cielo, a fuerzas necesitan Optifine. Entonces pondré en el buscador de la página, Sky. Ahora escogeré un paquete que funcione en la versión 1.16, y esta me parece bien. Lo descargamos. A mí se me guardó en descargas. Los pondré en una carpeta. Lo descomprimo, y aquí está el archivo que necesitamos. Es el que se llama pack.msmeta. Lo copiamos y lo pegaremos en nuestra carpeta. Enseguida necesitaremos una imagen de tipo PNG para nuestro paquete. La imagen debe ser cuadrada, 50x50 pixeles, o 780x780, o como sea, pero tiene que ser cuadrada. Verifico que sea de tipo PNG. Le doy clic izquierdo, luego clic derecho. Le doy a la opción que dice propiedades. Después detalle, y me aseguro que la imagen sí sea de tipo PNG. Ya que me asegure, le cambiaré el nombre a pack. Y con esto ya lo puedo mover a mi paquete de texturas. Enseguida abriremos la carpeta AdSets y crearemos una carpeta con el nombre Micro. Abrimos la carpeta Micro y hacemos otra carpeta, pero con el nombre Optifine. Ahora abrimos la carpeta Optifine y creamos de nuevo otra carpeta con el nombre Zip. Y dentro de la carpeta Zip pondremos las carpetas que quieran, con cualquier nombre que gusten. Porque en esas carpetas ya irán los nuevos ítems. Lo recomendable sería que hagan diferentes carpetas para diferentes tipos de ítems. Como por ejemplo, una carpeta llamada Espadas. Y ahí solo habría texturas de espadas. Otra que se llame Comida y pues ahí habría texturas de alimentos. Pero claro, es una recomendación. Todo lo pueden hacer en una carpeta y pues no pasa nada. Así que yo haré una con el nombre Items. La abro y dentro debo pegar la imagen de la nueva textura. Ahora, yo no tengo aún una imagen para un ítem. Así que pues sacaré una de una página que se llama Nova Skin. Escribo en el buscador Nova Skin. Le doy en buscar y le doy clic donde dice Gallery. Por cierto, les dejaré el link de la página en la descripción. Como verán, lo primero que nos aparece son skins de jugadores. Y para ver la textura de ítem, nos iremos al lado izquierdo y le daremos hacia abajo. Como ven, nos aparecen todos los ítems del juego. Escogen el ítem al que quieran agregarle una nueva textura. Yo escogeré el ojo de leno. Le doy clic. Y pues nos da diversas variedades de diseños que podemos escoger. A mí me gustó este de aquí. Así que lo selecciono. Y si nos vamos abajo, nos aparece una opción de descargas en un cuadro azul. También nos da una opción para editar la imagen si no nos gustó del todo y queremos cambiarlo o hacer otro diferente. Ya habiendo hecho o descargado la imagen, la moveremos a la carpeta que acabamos de hacer dentro de SID. Que en mi caso se llama ítems. Y deben saber que el nombre de la imagen no es importante. Puede llamarse como sea. Pero yo se lo cambiaré por uno más simple y que describa lo que es. Así que se lo cambiaré por ojo. Ahora viene lo más importante para que funcione. Crearemos un blog de notas. Damos clic derecho. Después en nuevo. Y seleccionamos la parte que dice documento de texto. A este documento le pondremos el mismo nombre que le pusimos a la imagen. Como puse ojo, pues el blog de notas se tiene que llamar igual. Abrimos el blog de notas y le escribimos todo en minúsculas. Type. Igual. Ítem. Y claro, sin espacios. Obviamente lo que acabo de escribir es el tipo de cosa al que vamos a agregar la nueva textura. Damos enter. Y abajo escribimos otra vez en minúsculas y sin espacios. Ítems. Igual. Y aquí debemos escribir el nombre del ítem al que vamos a dar la textura. Yo escribí una imagen para un ojo de Len. Así que debería escribir Ender Eye. Pero creo que mejor la textura la usaré para una perla de Len. Y saben, podrían ponérselo a cualquier cosa, hasta una espada. De hecho, no es importante. Mientras tenga el mismo formato de la imagen que necesite el ítem. Que también es cuadrado. Así que escribo Ender Pearl. Y muy importante. Aquí deben escribirse el nombre del ítem como en el juego. Con su idioma original, que es inglés. Además que cuando un ítem esté nombrado por más de una palabra, en vez de espacios, usaremos guión bajo. Damos Enter. Escribimos texture. Y el mismo nombre que le pusieron a este archivo que también correspondió a la de la imagen. Que en mi caso fue ojo. Damos Enter. Escribimos nbt. Punto. Display. Punto. Name. Y name si debe escribirse con mayúsculas en la primera letra. Después, igual. Obviamente todo es sin espacios. No lo olviden. Escribimos ipattern. Con doble T. Dos puntos. Y entre asteriscos escribiremos como quieren que se llame su nuevo ítem. Yo quiero que se llame ojo azul. Y no se preocupen por si está en mayúsculas o minúsculas. Porque cuando le pongan el nombre al ítem, con la ayuda del yunque, no va a importar. Ahora lo que tenemos que hacer es convertir este archivo de texto que está en formato txt por properties. Le damos clic en la parte que dice archivo. Luego en guardar como. Después en la parte que dice tipo, escogemos la opción que dice todos los archivos. Y al nombre le agregamos al final un punto y escribimos properties. Que es propiedades en inglés. Ya le damos en guardar. Y debería aparecer un nuevo archivo en esta carpeta. Bueno, siempre y cuando al momento de guardarlo hubiera estado para que aparezca aquí. Y checamos que si sea de tipo properties. Dándole clic izquierdo. Luego clic derecho. Después propiedades. Detalles. Y por esta parte nos dice el tipo de archivos. Ya que lo verificamos. Borramos el otro archivo. Ya que pues no nos sirve. Y claro, si queremos otro archivo de tipo propiedades. Solo sería de copiar este directamente. Si no pueden hacer esto del bloc de notas. No se preocupen. Dejaré este mismo paquete de texturas en la descripción. Para que puedan modificarlo. Y agregarle los ítems que quieran. Bueno, con esto ya estaría listo. Solo nos faltaría ver si funciona. Nos vamos a Minecraft. Cargamos nuestro nuevo paquete de texturas. En opciones. Resurpacks. Elegimos el paquete que acabamos de hacer. No se preocupen si está en rojo o aún funciona. Le ponemos que sí. Luego en done. Y esperamos a que cargue. Entramos a un mundo. Tomamos el ítem al cual le agregamos una nueva textura. Que en mi caso fue la Ender Perla. Luego con el yunque le cambio el nombre. Como dije que se iba a llamar la nueva textura. Que fue Ojo Azul. Y listo. Si se fijan. No importa si lleva mayúsculas al principio o en medio. Aún funciona. Ahora ya pueden tener diversas texturas de un mismo ítem. Que pueden cambiar en el juego sin usar diferentes paquetes de textura. Esto me parece que es muy útil a la hora de hacer mapas de aventura. Entonces por este video sería todo. Si les gustaría que hiciera otro video explicando la misma mecánica. Pero con mobs y armaduras. Deja tu like y suscríbete si aún no lo estás. Además si tienes alguna duda, sugerencia o idea para un próximo video. Me la puedes dejar en los comentarios. Gracias y hasta luego. Gracias. 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 Gracias.